Hoy quiero cantarle a una rosa, pequeñita del jardín de Lujimé La más bonita es un cachito de cielo, la bella criatura Tiene cara de princesa y de noche le alumbra la luna Dijo mi compadre Mike, Julián vamos a cantar Voy a tener una niña con usted, la voy a llamar hando, ay Julián, ay Julián, ay Julián, ay Julián, a ti te queremos cantar Lijen Azuquita ¡Vamos! 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 ¡Vamos!